¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hemos iniciado nuestro descenso, le solicitamos guardar su limpaje de mano, retornar a su silla y arrochar y ajustar su cinturón de seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vamos a cortar la rodilla. 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 Recuerde que nuestro sitio final de parqueo será en la plataforma de terminal Puente Aéreo. Vamos a cortar la rodilla. 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 Vamos a cortar la rodilla.